Tú y yo vamos a hablar ahora mismo. ¿Qué sucede? ¿Por qué entras así? Jamás vuelvas a meterte con Regina. ¡Jamás! No sé de qué me hablas. Alguien puso una víbora en el coche de Regina. Estoy seguro de que fuiste tú. Yo no tuve nada que ver. ¡Suéltame! ¿Y la loca de tu hija? ¿Fue ella? ¡Contéstame! ¡Fue ella! ¡Sanía está en una clínica psiquiátrica! ¡Es imposible que haya hecho algo así! No trates de involucrarnos. No tenemos nada que ver con lo que le pasó a tu esposa. No te creo. ¡Pues no me importa lo que pienses! ¡Pues no me importa lo que le pasó a tu esposa! ¡Ay! Ojalá así sea. Por tu bien, así lo espero. Porque si me entero que tú o tu hija tuvieron algo que ver con lo que le pasó a Regina. Voy a acabar con ustedes sin ninguna contemplación. ¿Me oyes bien? Las voy a destruir con mis propias manos. Yo no pensé que te interesara tanto tu mujer a pesar de que ella no te quiere. Eso a ti no te importa. A Regina nadie la toca. ¡Que te quede muy claro! ¡Nadie la toca!